Continuamos el mes del terror con una aproximación mucho más urbana, dedicada exclusivamente a la realización de íconos sanguinarios que, por un u otro motivo, han destacado dentro de su campo. Uno de ellos trata de rendir ciertos homenajes y el otro fracasa estrepitosamente. Imagino que ya sabréis quién es este último, considerando cómo se titula esta crónica, así que empezaremos con él. Situémonos una década en el pasado. Ese fascinante subgénero conocido como creepypasta había empezado a cobrarse cierta popularidad a través de la red. Lo logró al presentar relatos dignos de leyendas urbanas desde un punto de vista más convincente, en el sentido de que, por aquel entonces, muchos relatos eran compartidos anónimamente y, por lo tanto, solía no tener cierto grado de credibilidad, ya sea gracias a la misma fuente o a supuestas pruebas visuales contribuidas junto al relato. Obviamente, todo era falso, pero apuesto que más de uno creyó que Suicide Mouse o el suicidio de Caramardo era real por aquella época. Por desgracia, todo lo bueno tiene que acabar, y una de las primeras señales de esto fue la llegada de Jeff the Killer. No fue gracias a su diseño poco original o su cuestionable titular. Fue la sustancia infecta que lo acompañaba a lo que, con el tiempo, iría infectando a la comunidad con un virus tóxico. Porque, a la hora de la verdad, ¿cuál es la esencia de un buen creepypasta? Suponiendo que son relatos ambiguos, la respuesta debería girar alrededor de esa palabra. Un buen creepypasta siempre agrega incertidumbre, no tanto porque pueda ser cien por ciento real o no, sino sobre la posibilidad de que pueda serlo. Es la clase de horror que, al principio, no afecta al lector, pero a medida más tiempo piensa en ello, más se asusta. Ese es el chiste. Y Jeff lo arruina por completo, porque es ridículo tanto en presentación como en esencia. Es básicamente otro asesino slasher que trata de infiltrarse a una fiesta donde jamás fue invitado. E, irónicamente, se convirtió en uno de los íconos más populares del subgénero, hasta el punto de enfrentarse con tres Lenderman, o desatar toda una moda de remedios ORIGINALES, entre comillas, que matarían de la envidia al fandom de Sonic. Ya sabe usted, Marta the Killer, Irene the Killer, John the Killer, Pepito the Killer, etc. Pero, ¿por qué? Algunas personas trataron de ofrecer una respuesta. Algunos trataron de indagar en el origen del personaje, cuyo único chiste consistía en matar a la gente con un cuchillo de cocina y decir, go to sleep. Eso y haberle robado el maquillaje al Joker. Y el por qué no podía ser más estúpido. Un día empezó a sentir una sensación rara y terminó volviéndose loco. No fue por culpa del bullying que sufrió o sus problemas familiares, es decir, detonantes narrativos. Se volvió loco porque es el mal y no hay más. Obviamente, Michael Myers también apostaba por un trasfondo parecido, pero existe una diferencia vital entre Jeff y Michael. El segundo no te explica el chiste, recurriendo a testimonios personales como el Dr. Loomis para tratar de indagar en el por qué detrás de los asesinatos de Michael. Loomis, siendo un psicólogo que ha estudiado a Michael durante años, llegó a la conclusión de que el tipo es la personificación del mal después de toda esa experiencia con él. Y claro, esa experiencia técnicamente no nos la muestran, así que la dejan a la imaginación del espectador. Lo único que tenemos sobre el trasfondo de Michael en realidad es su palabra y su experiencia. Cosas que, con Jeff, están totalmente ausentes. Y así, la credibilidad muere y Jeff se convierte en una caricatura. Podría decirse que conceptos como Jeff son un fracaso narrativo porque carecen de propósito narrativo. Existen para apelar a una imagen y poco más, como cuando un artista produce un boceto pornográfico con su personaje favorito. Son cosas que, en su mayoría, existen para levantar ciertas cosas y ya está. Con Leslie Vernon es todo lo contrario, pero ¿quién es este personaje? Se preguntarán algunos calvorotas. Dicho en pocas palabras, Leslie es lo que Jeff podría haber sido si tuviera un motivo para existir. Ya de por sí el contexto que tiene Leslie es bastante interesante, de hecho. Pertenece a una película del 2006. En ella, Leslie coexiste en un mundo donde también existen personajes como Chucky, Freddy, Jason y el resto del quarter slasher. Todos ellos son admirados y apreciados por dicha comunidad, a tal punto que algunos deciden tratar de entrevistarlos o seguir sus pasos en un intento de repartir cultura a nuevas generaciones. Y aquí es cuando entra Leslie, un asesino en entrenamiento que compartirá todos sus secretos y experiencias ante un equipo de televisión interesado en investigar y detallar el modo de vida de estos personajes. Es así como descubrimos quién es Leslie, quiénes son sus íconos y qué se suele pensar de ciertos clichés del género, que impliquen a las víctimas, al asesino, a sus métodos de desaparición, etc. Aún y cuando la idea parece bastante sencilla, las cosas con Leslie toman un rumbo mucho más personal cuando se trata de explicar la motivación detrás de sus acciones. ¿Por qué querría una persona convertirse en el nuevo Freddy Krueger? Lo común sería pensar que, como él u otros, fue gracias al prejuicio de terceros, convirtiéndolo en lo que es ahora. Pero Leslie es diferente. Leslie sigue ciertas filosofías al pie de la letra, y una de ellas gira alrededor de la chica final, que por lo común suele ser ese personaje que sobrevive al final de la película. El protagonista piensa que no puede existir el bien sin el mal, y que tampoco puede existir el mal sin el bien. Su sueño consiste en hallar a una chica final y ayudarla a desarrollarse como persona, ya que, por lo general, éstas suelen ser personas débiles e introvertidas, aprastadas por sus problemas personales. Al sufrir una experiencia tan traumática como el ser acechada por un asesino, la víctima se ve obligada a evolucionar y sobrevivir, y esto podría provocar un desarrollo irremediable para ambos, aunque esto signifique que Leslie tenga que morir en sus manos. Podría decirse que esa es su meta, en cierto sentido. Su romanticismo de la chica final es lo que motiva a Leslie a ser lo que es, dotando al personaje de una humanidad bastante enfermiza, cuestionable y, aún así, comprensible. Es comprensible porque, al parecer, una de sus figuras paternas ya fue un ícono del género en el pasado, siendo, de hecho, el que originó toda la obra de asesinos por toda América. Es probable que fuera esta persona quien motivó a Leslie a hacer lo que hace, pero también es cierto que el personaje es muy distinto a él. Si dicho mentor guarda un aura oscura y tenebrosa, Leslie es un chaval que hace chistes como cualquiera, capaz de socializar y apoyar a unos y a otros de muchas formas. Sigue siendo un psicótico, pero también roza la categoría de antihéroe, ya que no mata a menos que lo crea necesario o acorde a sus planes y o filosofía. Todas sus acciones tienen un propósito, y eso es gracias a que el concepto detrás del personaje fue estudiado y planeado con cuidado. La película se llama Detrás de la máscara, el ascenso de Leslie Vernon, y está plagada de referencias, homenajes y de construcciones del género slasher. Es, de hecho, una de las mejores películas del medio, y quizás una de las más infravaloradas. Quisiera hablaros más de ella, pero creo que ya he revelado lo suficiente. Dejémoslo en que tiene muchas sorpresas que, al final del día, tampoco me gustaría arruinar ante vosotros. Desde luego tiene mucha más sustancia que Jeff the Killer, siendo un ejemplo a seguir sobre cómo fabricar a un nuevo supuesto icono de la industria y cómo hacerlo de forma original. Si acaso, esta película es prueba de que no existen malas ideas o malos personajes. El mayor problema de una mala historia siempre será el escritor detrás de esta. ¿Quién sabe? Quizás en mejores manos, Jeff habría sido otra cosa.